Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daray Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano mano así compa Luis, compa Daray, fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Y así son a su compa Luis R Y así son a su compa Luis R Y así son a su compa Tony Y compa Daray Tierra colorado De burros corridos bélicos viejillos Tomás Desprecios son muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro Me despreciaron Qué culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la gema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Dejarles el campo a Daray De los corridos bélicos Y solo así llegó ¡Bien! Amigos en poco Los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocio Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Algo entre la bola Y aquí seguimos en la lavar Dos veces perdí mi tierra Y aquí el nano se la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho Patrullando sin descanso No comparto con nadie Eres solamente para mí Lo hermosa no se te quita El tienes todo Cuerpaso, linda, carita y bonitos ojos Un paquete completo Qué suerte que me cargó Lo que tengo es que te hago feliz Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado está Dándome tus besos Me llevan al cielo Ahí les va, queriditas Música Música Tal vez soy tóxico Pero bien te gusta Llévate a donde quieras Como una princesa Completa Complete los deseos Por eso le chingo yo Para darte una vida mejor Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo Música 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 Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mi soy un manchón de gente Jota Jota Traigo en las cachas orgullosamente Música Música Mandan Los jefes Yo cuido el área Y nadie se mete En un agujón Me salgo a pasear Diez camionetas Se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán y al bello traigo de anillos de seguridad Haciendo verde, con la bandera del Iván y viene Varias yeyene, siguen las órdenes del cero nueve Soy descendiente, y con la tía me vine a los trece Jorge C. Pledes, estoy tranquilo, dice el veintisiete En un aburro me salgo a pasear, diez camionetas se miran de atrás Cuido la plaza del señor Guzmán y al bello traigo de anillos de seguridad Aquí andamos con mi compa Leni Ramírez viejo, saluditos viejo Saludos compa Luis R, con Enrique viejo, aquí andamos con el beliquín colgado ¡Ajá! ¡A uno recio! ¡A uno recio viejo! ¡A uno recio viejo! ¡Solita! ¡Jajá! ¡Y a verse la compa Lancho! ¡Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado! Pero la neta mire a una que me trae loquito Y me gustó para mi solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Yo no la dejo solita aunque no la conozca No me aporto el mujercita Tiene mi respeto aunque le confieso No le tome un mal pero si usted está como quiero Chiquita bonita si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que le moleste aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Y yo no la dejo solita aunque no la conozca Y yo no la dejo solita aunque no la conozca No más por su mujercita Tiene mi respeto aunque le confieso No lo tome un mal pero si usted está como yo quiero Chiquita bonita si usted quiere aquí me quedo Y da lo que quiera yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que la moleste aquí lo atiendo Y andamos con la religión a todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba Culiacán y Caborca Sonora viejo puro pelado ¡Pierro! Todo bien no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherado, rostros tapados al mando de un muchacho Un informado bien equipado por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas En caliente prenden las torretas Suenan radio siempre bien alerta Que se mueve, que reportan cerca Pa' chambear con Don Iván Soy de la gente de... No me muevan que me puedo enojar Ni las presento soy el Gaviria Y puros corridones bélicos variantes ¡Pierro! Juga doble P, primo Arriba Culiacán Ay, me ven Círculo a la camionona de Uracel Ay, con que Traigo tatuada la y la y la G En mi uniforme Dos generales Y un pase pa' activar Artesanales Y unos escares Pa' pelearles Los del casco me sacan la vuelta Compas conerta no más que tienta F1 se jala la greña Vienen vestidos de marinela Y pa' chambear con Don Iván Soy de la gente de... No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firmes aquí el Gavilán Aquí andamos Su compa Luis Sierra con Ríquez Vamos a aventarnos un corrido Se llama Lee Y ya les tengo un pavocho Nos ha caído fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci, Versace, el antrón distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cártel Dios sin parientes Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros Que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Ay, quedamos bien ¡Pierro! Señora, aquí está Que le ha robado Usted dirá que le hacemos Y una vez lo despachamos Porque no merece menos Y le destapé la cara Ella no podía creerlo Llora fuerte El ratero era su hijo Para amarse bien sus niños Hazlo a su santa madre Y piso tus sacrificios Por favor no le hagan nada Yo merezco este castigo Por no saber educar Hijo malagradecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro Para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero, no molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina, ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita y una bolsa Luis Luis Comenzamos desde abajo Elimine la reversa y pa' adelante como avión Si me ha costado trabajo Pero jamás me le rago porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente si surgió una situación Lleva la que te trajo Si no te pones a vista por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipón Arriba, arriba, sí señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco creo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayúdanos de siempre, no animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipón Y van pa' arriba, sí señor Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daré Jálese viejo De los corridones bélicos Dice más hermano así compa Luis, compa Daré Fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Y así suena su compa Luis, chévere Y así suena su compa Tony, chévere Fierro colorado El burro corrido bélico viejillo Tomás No desprecios son muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humigaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro me despreciaron Qué culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes Y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Y ahora sí que la pela Mi jaja es el campo de la ley Y ahora sí que el hombre Y ahora sí que el hombre Y ahora sí que el hombre Se han mantenido haciendo negocios Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes, mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Algo entre la bola Y aquí seguimos en la alabar Dos veces perdí mi tierra Y aquel nano se la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien aguareado Cuento colmo y buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho patrullándose en descanso Y por acá te envío yo Puro frágil mío Y pariante Ay no más viejo ¡Ajú! ¡Hierro con París! 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 Gracias. 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 Yo soy pre-pendiente, que el gobierno es muy inteligente, y yo voy al frente, y atrás de mí soy un manchón de gente. J-T-A-G-L, traigo en las cachas orgullosamente, mandan los jefes, yo cuido el área que nadie se mete, en un abogos me salgo a pasear, diez camionetas se miran atrás. Cuido la plaza del señor Guzmán, y al pelle traigo de anillos de seguridad. Gracias. Viento verde, con la bandera del Ibani viene, varias Cheyenne, siguen las órdenes del 09. Soy descendiente, y con la tía me vine a los 13. Jorge Seple Estoy tranquilo, dice el 27 En un aburro me salgo a pasear Diez camionetas se miran de atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y aquí traigo de anillo de seguridad Jura WP Una noche, dos trampes, decidimos que ir pa'lancho Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero la neta, mire a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Yo no la dejo solita, aunque no la conozca Nada más corta es mujercita Tiene mi respeto, aunque le confieso No le tome un mal, pero es que usted pago lo quiero Chiquita bonita, si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera, yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que le moleste aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Y yo no la dejo solita, aunque no la conozca Nomás por su mujercita Tiene mi respeto, aunque le confieso No lo tome a mal, pero usted está como yo quiero Chiquita bonita, si usted quiere aquí me quedo Y da lo que quiera, yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que la moleste aquí lo atiendo Y andamos con la religión a todos los que hago, hermanos Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacánica, borca, sonora viejo, puro pa' delante ¡Pierro! 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 Todo bien, no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherado, rostros tapados al mando de un muchacho Uniformado, bien equipado por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas En caliento prenden las torretas Suenan radio siempre bien alerta Que se mueve, que reportan cerca Voy a cambiar, cuando me va Soy de la gente de... No me muevan que me puedo enojar Ni las presento soy el Gavila Y puro corrido nebelico, variante ¡Pierro! 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 Pierro! ¡Pierro! Pierro! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Activa la turbina, ya quedo atrás el motor. Si me ven que ando gastando, una y otra camisita y una bolsa Luisuito. Comenzamos desde abajo, elimina la reversa y pa' delante como avión. Se me ha costado trabajo, pero jamás me le rajo. Porque esto es parte del show, tranquilos en el relajo. Prefiero andar bien pendiente si surgió una situación que lleva a la que te trajo. Si no te pones a vista, por eso soy como soy. Andamos bien, aunque les duela que andamos al cien. Los envidiosos no dan de comer y me la pelan lo que es. Puro campeón, los que traigo por un lado viejón. Poco a poquito formé este equipón y va pa' arriba. Me han hecho malas caras y luego me los topo para pedirme perdón. Les diera una patada, pero una cacheta de aguante blanco que es lo mejor. Bastante gente rara, que solo se me acercan para pedirme un favor. Dejo las cosas claras, ayudo a los de siempre, no animo a cualquier cabrón. Andamos bien, aunque les duela que andamos al cien. Los envidiosos no dan de comer y me la pelan lo que es. Puro campeón, los que traigo por un lado viejón. Poco a poquito formé este equipón y van pa' arriba, sí señor. Para toda la plebada que está esperando este dueto, mala racha con mi compa Tony Aguirre, mi compa Darei. Jálese viejo. De los corridones bélicos, dice mano, mano, así compa Luis, compa Darei, fierro. Despacio subí un que otro escalón, ahora soy quien soy. Jálese bochito. Y así suena su compa Luis Aguirre. Y así suena su compa Tony, compa Darei, fierro colorado. De porro corrido bélico viejillo. Tomás. Los preciosos son muchos, fueron malas rachas las que pasé por el 2001. Humillaciones por ser quien soy, uno del montón. Por no tener barro, me despreciaron, qué culo son. Ahora me ven firme, en un deportivo, haciendo billetes y muchos business. Despacio subí un que otro escalón, y ahora soy quien soy. No me siento más, pero hablando de antes sí estoy mejor. Música Dos veces perdí mi tierra, y aquí andamos en la quema, y aquellos valientes me la pelan. Música Y aquí ando bien aguareado, cuento colmo y buen raspando. Música Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso. Música Amigos en poco, los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocios. Música Socios son de suma discreción, porque así soy yo. Música Haciendo billetes, mandando fletes, soy el mejor. Música Y es que a mí me gusta, la malandriñada, y andar entre el fuego no me asusta. Música Los que me conocen saben quién soy, no me escondo yo. Música Algo entre la bola, y aquí seguimos el alabar. Música Dos veces perdí mi tierra, y aquí andamos en la quema, y aquellos valientes me la pelan. Música Y aquí ando bien aguareado, cuento colmo y buen raspando. Música Y pronto andaremos en el rancho patrullando sin descanso. Música 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 En un abogos me salgo a pasear, diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán, y al pelle traigo de anillos de seguridad Y puros corridos de licones, y échale peso pluma, quiero Algo bello compa Luis R Haciendo verde, con la bandera del Iván y viene Varias Cheyenne, siguen las órdenes del 09 Soy descendiente, y con la tía me vine a los trece Jorge C. Pérez Estoy tranquilo, dice el 27 En un abogos me salgo a pasear, diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán, y al pelle traigo de anillos de seguridad Un abogos me salgo a pasear, diez camionetas se miran atrás Y al pelle traigo de anillos de seguridad Y andamos con el belequín colgado ¡Vámonos recio! ¡Que solo recio, viejo! ¡Solita! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Y échale con palacho! Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero la neta, mire, a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual el no ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nada más corta es mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No la tome un mal Pero es que usted está como quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Y da lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que le moleste aquí lo atiendo ¡Jajajaja! ¡Ese es el compañero! Los dos LR viejo Y puro cárter no se parece Puro del récord viejo Puro para adelante ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Mira nomás que hermosa está Y hasta el final Y hasta el final Te vamos dando Y vale no Ya está ganado Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nomás por su mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No lo tome un mal Pero es que está como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Pida lo que quiera Yo lo pago Aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste aquí lo atiendo Y andamos con la religión A todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán Y caborca sonora Viejo puro para adelante ¡Fierro! 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 ¡Fierro!